En el callejón de Guayla Existe una empresa musical que tiene experiencia y calidad Nelson Producciones Internacionales Presenta con orgullo a su artista exclusiva Liriana Mogollón La consentida Cerveza, quiero más cerveza Que quiero olvidar Y calmar mi dolor No puedo Por Dios que no puedo Calmaré esta pena Por dentro llevo yo Ya no me jodas Ya te burlaste Ya no me jodas Márchate ya Ya no me jodas Ya te burlaste Ya no me jodas Márchate ya 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 Márchate y Con los consentidos del escenario Maña Luis Contreras Capuelo Pura jarada Manos peruanas arriba Aplaudiendo a la consentida Lidiana Mogollón ¡Échale, échale, 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 échale! ¡Salud! ¡Gumartindo Mogollón!